Aquellos que tengan algún dato, que puedan aportarlo a la justicia, a la Comisaría Segunda de Lanús, pueden hacerlo Marcelo Guerra, un joven muy querido, no solamente por su familia, por supuesto, sino también en los clubes allí de la zona. Era muy conocido, un deportista nato, prácticamente amante de sus sobrinas, de su propia familia y demás, un chico que no tenía un joven. Estamos hablando de 39 años, decimos joven porque de alguna manera también esto es así. Sus hermanas, su madre, toda su familia está pidiendo ayuda a la gente para que aquellos que asistieron, aquellos que vieron algo, aquellos conductores que vieron la escapada de este vehículo, de este Fiat Siena, puedan aportar algún detalle.